Desde las 7 horas del sábado 8 de noviembre inició la minga de limpieza de la ciudad en la plaza de San Sebastián, sitio al que acudió el alcalde José Bolívar Castillo para participar de la misma. Pero lo que quiero es llamarles la atención a que todos hoy día mejoremos nuestro entorno, por lo menos el entorno de la casa, la fachada, mejoremos la fachada, el portal, la vereda, los pilares, los balcones. Y veamos un poquito más allá, veamos también con los otros vecinos qué es lo que pasa con el parquecito donde juegan nuestros hijos, la canchita donde hacen deporte nuestros muchachos, entonces le peguemos una mano a la ciudad. Como la plaza de San Sebastián es el ícono de la independencia, se realizó una jornada especial en el lugar. Con la empresa Río Bac se limpió todo el parque con máquinas a presión y vapor, se hizo un lavado íntegro que no solo quitó el polvo, sino también los chicles adheridos al piso. Con el fin de constatar el civismo ciudadano, se hizo un recorrido por la ciudad y se llegó hasta el barrio Víctor Emilio Valdivieso, más conocido como Tierras Coloradas, en donde sus habitantes con herramientas en mano colaboraban en el asentamiento de sus casas y áreas verdes. Era impresionante ver cómo habitantes de todas las edades participaban de la minga sin escatimar esfuerzos. Solos, en pareja o en grupo, limpiaban las calles, aceras y bordillos. Muy bien, el doctor Bolívar Castillo, gracias a él, nos tiene aquí con la limpieza, así de no estábamos francamente olvidados de aquí. Quizás así todas las veces salgan las minguitas para tener nuestro barrio limpio. Sí, yo soy viejita ya, pero yo ahí estoy en lo que hay mingas, rapidito ahí. Sí, toda la vida yo he sufrido hartísima, ayudando, colaborando con las mingas. Al término de la jornada, los carros recolectores y camionetas del municipio desalojaron los desechos que se generaron ese día en los distintos sectores de la ciudad.